Bueno, estamos acá con Matías Rojas, él tiene 14 años, es el arpista y está como invitado hoy en esta gira de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, aquí por Argentina. Hace 7 años que toca el arpa, es de Caguazú y ahora vamos a conocer un poquito más de su historia. ¿Qué tal Matías? Bien. ¿Cómo te va? Todo bien. Bien, bien, bien. ¿Venís de Caguazú? Sí, de Caguazú, la capital de la madera. Mira a vos, contanos un poquitito acerca de, primero de vos, queremos saber, estás tocando hace 7 años el arpa, ¿cómo se dio el amor hacia la música? Él me contaba que en su familia nadie todavía, nadie estaba por la música y hoy por hoy es como que todos están incursionando gracias a vos también. Sí, yo empecé con la música, ¿verdad? Cuando tenía unos 7 años. Fue a raíz de un accidente que tuviste, ¿verdad? Sí, me corté la mano y luego me fui al hospital y me pusieron todo bien otra vez y después empecé a practicar el arpa, mi papá me trajo, me dijo que me iba a ayudar, ¿verdad? Te iba a ayudar con los ejercicios en la mano. Y así es, y así empezaste con el arpa ya hace 7 años que estás tocando. Estuviste en varios festivales también, festivales folclóricos. ¿Fanclóricos? Participé en el festival de Tacuaree en Huarambaré, salí primer puesto en un festival intercolegial, primer puesto, categoría internacional y folclórica. También gané el festival La Madera en el 2015, primer puesto. Y festival del Ajo es el año pasado. También estoy. Primer puesto. ¿Y cómo fue para que el profe Fabio Chávez, el director de la orquesta, contacte contigo y hoy estés como arpista invitado acá? Precisamente en el festival de Tacuaree, Marlene Sosa Lugo se me acercó a mí y me dijo que necesitan arpista en la orquesta de Cateura, ¿verdad? Sí, y entonces me nombraron y me dieron el número telefónico del profe. Y contactaste con él. Sí. ¿Te llamó para una prueba? Para una prueba en la escuelita. En la escuelita y tuviste que ir hasta Asunción para hacer la prueba. Sí. Y hoy por hoy le gustó entonces al profe también tu participación, ¿eh? Y vos decime, Matías, ¿vos te animás ahora? Porque la orquesta de instrumentos reciclados de Cateura justamente usa instrumentos reciclados de la basura. ¿Vos te animarías a tocar un arpa? Están probando de hacer un arpa reciclado. ¡Qué bueno! Para integrarme a la orquesta también. Excelente. Bueno, acá Primicia, entonces para todos ustedes acá, Matías contándonos esta experiencia. Excelente. Entonces te tendrías que quedar por Asunción también. Sí, pero igual nomás tengo que irme porque tengo clases de música ya. Y también tenés escuela y todo eso, ¿verdad? Y en Asunción también tengo mis estudios. Excelente. Bueno, enviarles saludos a todos para... Hoy te conocieron, conocieron un poco más de Matías Rojas. Muchas gracias. Gracias, Matías.